Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 306 del manga de Black Clover. Y sí, en esta ocasión tenemos uno de los mejores episodios en mucho tiempo, ya que además de revelarnos parte del pasado de Zenón, también se plantean misterios bastante interesantes que dan para teorizar muchísimo. Y esta, sin lugar a dudas, es una de las principales razones por las que soy fan de Black Clover, así que simplemente hay que disfrutarlo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 306 está titulado Límite. Pero bueno, ahora sí pasamos directamente con el episodio, ya que continúa justo donde lo habíamos dejado, con un Juno mostrándonos un nuevo hechizo, el cual como ya sabíamos, es un arco. Mencionando que este tendría la capacidad de perforar la defensa absoluta de Zenón. Sorpresivamente esto era verdad, ya que vemos que después de que Juno lanza su ataque, la defensa de Zenón es perforada, haciéndolo Dona directamente y dejándole un hueco en el pecho. Muy bien, hablando un poco al respecto de todo esto, algunos creían que el ataque no tendría efecto, pero honestamente yo siempre tuve fe. Por un lado, podríamos decir que fue algo de exceso de confianza por parte de Zenón al recibir el ataque de Geno, pero por otro lado también, al parecer, el ataque de Juno tenía una velocidad tremenda, además de una sorprendente potencia. Como lo mencioné en su momento, al ver este tipo de marca que deja en Zenón, la potencia del ataque de Juno puede ser bastante parecida a la estocada de Yami, obviamente con un menor rango, pero como dije, la potencia podría ser prácticamente la misma. Además de que posiblemente este ataque sea mayor en términos de velocidad. De esta forma, Zenón queda completamente herido y también sorprendido por lo que acaba de ocurrir. La verdad es que vamos a decir que como todos sabíamos, esta sería una derrota bastante patética para Zenón. Afortunadamente no será así. De cualquier forma, Juno celebra su victoria diciendo que nuestra perseverancia dio resultados. La victoria es nuestra. Y aprendan chicos a nunca cantar victoria antes de tiempo, porque esto puede significar su derrota. Porque bueno, ahora sí pasamos a lo más interesante del episodio, lo cual es el pasado de la tríada oscura, pero más específicamente el pasado de Zenón, ya que realmente es el único que nos importa. En primera instancia, observamos como Zenón cuando era niño era buleado por otros chicos al parecer, mientras que a Vanica y Dante no les importaba mucho y simplemente le decían que era una vergüenza. Por otro lado, se nos revela uno de los datos más interesantes de este episodio, lo cual es que existe o existió un cuarto hermanos o gratis. Efectivamente ya no es tríada oscura, sino cuarteto oscuro. Y en este punto se oculta la apariencia de este personaje, por lo que posiblemente su apariencia sea algo importante. Lo que sí podemos ver es que se encuentra en silla de ruedas, muy probablemente esta sea la desventaja de ser portador de un demonio por mucho tiempo. Ya que también el cuarto hermano nos revela un dato muy interesante, lo cual es que Zenón tiene más talento para la posesión demoníaca que Dante o Vanica. Muchos estaban afirmando a partir de este punto, que Zenón con esto confirmaba ser más poderoso que Dante y Vanica. Aunque creo que su mayor desventaja es que, como lo veremos a continuación, él tuvo a su demonio mucho después que Dante y Vanica, siendo básicamente el más novato en este aspecto, aunque obviamente con un mayor talento que ellos, lo cual implica que podría alcanzar un poder mucho mayor. Pero bueno, ahora sí, continuando con el capítulo, observamos cómo Zenón nuevamente es buleado, por los que al parecer en la pica podrían ser representados como hijos de los caballeros mágicos, dejando en claro que en todos los reinos hay este tipo de diferencias sociales. Y la simple razón por la cual estaban buleando a Zenón es porque su magia era extraña. Honestamente, algunos tenían dudas respecto a que la magia de huesos era de Zenón, y aquí se les confirma, pero bueno, yo creo que estaba bastante claro. De esta forma pasamos a otro de los momentos más interesantes del episodio, ya que observamos la llegada de Allen, un personaje bastante misterioso, el cual al parecer es portador de magia de fuego. Así es, para todos aquellos que queríamos ver a Asta con magia, aquí lo tenemos, gracias Tabata. Pero bueno, en este momento Allen logra salvar a Zenón, ahuyentando a los bullies y de esta manera demostrando su superioridad, forjando así una relación con Zenón, que obviamente todos sabemos que es un claro paralelismo con la relación de Asta y Juno. De hecho, muchos comenzaron a decir que básicamente eso es un multiverso o una especie de What If, que estaría respondiendo a la pregunta ¿Qué pasaría si Asta muere? Pero bueno, ahora sí continuamos con el episodio, ya que se nos revela otro dato muy interesante, debido a que al parecer el Reino de la Pica en ese momento estaba muy mal, teniendo guerras civiles y además siendo invadido por el Reino Diamante. De hecho, este aspecto me llama la atención, ya que también en la presentación de Zenón vemos como este acababa con el Reino Completo. Demostrando prácticamente su odio hacia el mismo y posiblemente hacerlos pagar por atacar a un Reino Debilitado como era a la Pica en este punto. Pero bueno, posterior a esto tenemos una plática de Zenón y Allen extremadamente similar a la de Asta y Juno, cuando ambos tienen el sueño de convertirse en el Rey Mago y se declaran rivales. Solo que en este punto su objetivo es convertirse en comandante de la Fuerza de Defensa Mágica, que básicamente vendría a ser lo mismo. De esta forma, una vez Zenón y Allen son declarados como rivales, observamos cómo comienzan a entrenar para hacerse más fuertes juntos. Además de que al parecer Zenón rechaza a su hermano mayor, diciendo que no se convertirá en portador de un demonio, ya que quiere desarrollar su propia fuerza. Y continuando con los acontecimientos, al parecer Zenón y Allen logran unirse a la Cuarta División de la Defensa Mágica, demostrándonos que en especial Zenón ha tenido gran talento. Lo cual nos confirma que incluso en estado base, Zenón es un mago extremadamente talentoso, sin necesidad de recurrir todavía a su demonio. Pero bueno, las cosas no podían salir tan bien, ya que a pesar de que son novatos, los mandan a su primera misión a investigar en una mazmorra, que se encuentra en el Reino de la Pica. De esta manera, ambos compañeros salen a su primera misión, que sad la verdad. Ya que esta misión tiene por objetivo derrotar a un demonio que se encontraba sellado en dicha mazmorra. Y algo súper interesante es que al parecer es un demonio de viento. Algo que comenté anteriormente dentro de una de mis teorías, es que el collar de Yuno, el cual es una piedra mágica que tiene poder del otro mundo, podría tener sellado el poder de este demonio. Así en algún momento de necesidad, Yuno podría acceder a este poder demoniaco. Ya que sí, aunque a muchos no les guste, yo creo que Yuno recibirá otro power-up, debido a que Zenón también lo va a tener. Y creo que ese collar cobrará importancia muy pronto, ya que se ha mantenido a pesar de que Yuno lo había perdido en el arco de los elfos. Así que sí o sí será importante y esta podría ser una de las razones. Pero bueno, regresando al escenario principal, observamos como el poder de este demonio es demasiado grande para que los miembros de la defensa mágica logren enfrentarlo. De esta manera, Zenón piensa que la única forma para derrotarlo es usar su hechizo más poderoso. Pero el problema es que no es capaz de encontrar una apertura para lograrlo. Y de esta manera, Allen con una tremenda convicción diciendo que se convertirá en el comandante de la fuerza mágica, se lanza a atacar al demonio. Un detalle interesante sobre Allen es que incluso es portador de una espada de fuego, la cual tiene una forma muy similar a la Danma. La verdad es que es exagerado el paralelismo que le están dando a Asta y a Allen, pero bueno, hablaremos de todo esto más adelante. De igual forma, gracias al ataque de Allen, Zenón logra ver una apertura para por fin lograr dar un ataque al demonio. Aunque lamentablemente si ataca al demonio, también se llevaría la vida del mismo Allen. Aunque poniendo todo esto sobre la balanza, dice que si no lo logran derrotar ahora, todos ellos van a morir, además de que obviamente el pueblo más cercano será exterminado por el demonio, sabiendo que no hay muchas opciones. De esta manera realiza su poderoso ataque atravesando a Allen y a la vez haciendo lo mismo con el demonio para así lograr derrotarlo. La verdad es que esta escena me recuerda muchísimo a la muerte de Lichita, esta estructura y hacerlos donar honestamente duele muchísimo. Por otro lado, el significado de la muerte, algunos dicen que Zenón no confió en Allen, pero a mi parecer Allen conocía la situación y sabía que él no tenía el poder para derrotar al demonio, por lo que lo único que se le ocurrió es crear la apertura para que Zenón pudiera acabar con este demonio. Así, a pesar de que Zenón se culpe por la muerte de su amigo, yo creo que este es el sacrificio que Allen hizo para salvarlos a todos. Y bueno, a mi parecer también esta es una respuesta de Tabata a todos aquellos que querían ver muerta en Black Clover, pues aquí la tenemos, aunque sea en flashbacks. De esta forma, Zenón cierra con una frase bastante interesante y bastante realista, a mi parecer, la cual es que sin fuerza los sentimientos y la perseverancia no tienen sentido, ya que los débiles deben ser sacrificados, mostrándonos una cara de tristeza de Zenón totalmente estremecedora que de verdad nos llega al alma. Y es que hay que comprender un poco los sentimientos de Zenón, ya que básicamente él perdió a un amigo de toda la vida, siendo una relación similar a la de Asta y Juno. Creo que cualquiera de los dos reaccionaría de esta forma, además de que Zenón al parecer tuvo a su amigo durante mucho más tiempo. Pero bueno, esta tremenda tristeza lleva a Zenón a finalmente aceptar a su familia y decirle a su hermano que necesita más poder. De esta manera, pidiéndole convertirse en un portador demoniaco. Y comenzando de esta manera su historia. Algo que puede quedar muy claro para las teorías, es que posiblemente este cuarto hermano fue el culpable de liberar al demonio del viento, teniendo como objetivo que Zenón regresara a él para convertirse en portador demoniaco. La verdad es que a mí esto me cuadra muchísimo y será interesante ver si en algún punto Zenón descubre la traición. De esta manera pasamos ahora sí a la última página del episodio, donde regresamos al campo de batalla terminando el flashback y observando a un Zenón que podría parecer derrotado, ya que incluso su armadura de hueso comienza a desvanecerse. Pero también en ese preciso momento, Zenón decide pasar al siguiente nivel, diciéndole directamente a su demonio Belzebú que hagan un trato. Dejando muy claro que aquí es donde conduce el camino del antihéroe. Y en este caso al parecer Zenón quiere hacer otro tipo de trato con Belzebú, esto me recuerda muchísimo al momento en el que hasta sacrifica uno de sus brazos para obtener la verdadera antimagia. Yo creo que en este punto Zenón haría lo mismo, tal vez sacrificando su alma o alguna parte de su cuerpo para así obtener el verdadero poder del demonio. Ya que recordemos que a pesar de que la triada supuestamente estaba al 100%, esto era una mentira. Debido a que Melícola demostró que en una forma nerfeada era incluso más poderosa que la propia Bánica. Demostrándonos así que los humanos hasta ese punto no habían demostrado realmente el verdadero poder de su demonio. Y obviamente Zenón necesita despertar un increíble power-up. Y de esta manera terminando el episodio. Pero bueno, hay muchísimas cosas que analizar en el mismo. Comenzando en primera instancia por el trasfondo de Zenón. Ya que sí se nos muestra que este era una buena persona, de hecho demasiado parecido a Juno, y que posiblemente a Juno le pasaría lo mismo al ver la muerte de Asta. Por lo que podemos entender perfectamente sus sentimientos y cómo esta ansia de poder lo llevó a corromperse a tal grado. A mi parecer a Zenón simplemente le quedó la idea de proteger al reino pica sin importar los sacrificios que deban hacerse, con el objetivo de hacerse el más fuerte. Algunos se preguntan si Zenón podría tener evangelización y honestamente yo creo que sí, ya que como dije en un principio se nos muestra que él no es alguien malo, sino que fue por culpa de las circunstancias que todo cambió. Algunos mencionan que podríamos ver la reaparición de Allen para que a este le dejen claro las cosas y decirle que nunca lo culpó de su muerte, ya que además estaba orgulloso de él. Por otro lado la traición del cuarto hermano también sería importante para que Zenón recapacite. Además otro detalle adicional es que ahora sabemos un poco más acerca de la interacción de Zenón y Asta cuando se encontraron, ya que al parecer en ese punto Zenón quería asesinar a Asta tal vez para no recuperar ese recuerdo de su amigo. Pero no lo sé, creo que sí sería muy interesante un reencuentro de Asta y Zenón. Y continuando con el análisis, como ya vimos en este episodio, el diablo de Zenón ha sido confirmado como Belzebú, lo cual sí claramente significa Astaroth confirmado. Y bueno, algunos hacen la pregunta de dónde demonios cabe Astaroth aquí si todavía no dicen su nombre. Y es que en demonología Astaroth es considerado como el gran duque del infierno de la primera jerarquía demoníaca junto a Belzebú y Lucifer. Efectivamente, ya tenemos a Lucifer y a Belzebú, así que solo nos queda Astaroth. Además, a pesar de que hay varias mitologías que reúnen a varios demonios, en esta específicamente ellos tres son considerados como la triada maligna. Por lo que a mi parecer Astaroth es la opción más clara que tenemos para que forme parte de estos tres pilares del inframundo que Tabata está construyendo. Así que en este momento casi podemos afirmar que Astaroth realmente es el demonio restante, siendo a la vez el demonio del tiempo. Y sí, lo único que me queda por decir es Astaroth confirmado. Y continuando con esto, también tenemos ahora al cuarto hermano Socrates, el cual viene a poner muchísimo más misterio a la historia de Black Clover. De acuerdo a lo que les acabo de mencionar, es muy probable que él sea el portador original de Astaroth, aunque no podemos confirmar que esté vivo debido a que al parecer el ser portador demoníaco le había tomado factura y en ese punto ya se encontraba en silla de ruedas. Por lo que lo más probable es que éste haya muerto, aunque todavía no está confirmado. Algunos afirman que éste podría tener relación con Morris, ya sea que el mismo Morris es el hermano, o por otro lado que Morris haya heredado a este demonio, es decir al mismo Astaroth. La verdad es que por ahora hay demasiadas posibilidades. Y ahora sí pasamos con el último punto que tocaremos en esta review, y éste es acerca del padre de Astar. Ya que sí, como lo he venido mencionando en la review, tuvimos la aparición de un nuevo personaje llamado Allen, el cual no se puede negar que tiene un tremendo parecido a Astar. Incluso a pesar de tener magia de fuego, también hace la utilización de una espada muy parecida a la Ganma, lo cual refuerza mucho más su relación. Aunque obviamente también hay que reconocer que Zenon tiene un gran parecido con Juno, y todavía no sabemos si tendrán alguna relación sanguínea. Es probable que esto solo sirva para hacer el paralelismo con la historia, pero también hay posibilidades de que estén conectados de otra forma. Hablando específicamente de si Allen puede ser el padre de Astar, la verdad es que no me cuadraría, debido a que tenemos el hecho de que Lichita es prácticamente una calca de Astar, así que sería raro que su papá también sea igual a Astar. Aunque recordemos que en Black Clover se mantiene la relación entre familias, es decir, están los Vermilion, los Silva, y no sé si aquí también sucederá igual, por lo que no podríamos descartar la idea. De hecho, algunos decían que cronológicamente Allen no puede ser el padre de Astar, pero yo creo que sí puede serlo, ya que básicamente el padre de Astar debería ser un adulto cerca de la época de la invasión al Reino Pika. Y si ponemos que la muerte de Allen solo fue poco antes de este golpe de estado, sin problema podría haber tenido una relación con Lichita y así tener el surgimiento de Astar. Así que todavía no se puede descartar. Por otro lado, otra de las teorías que también puede tener sentido es que Allen directamente sea el hermano de Lichita debido a este tremendo parecido. De esta forma, también hay otros dos candidatos que he escuchado a muchos mencionar. En primera instancia, Zenón siendo el padre de Astar, y también el cuarto hermano Sogratis podría serlo. Y bueno, la verdad es que sin duda esto podría tener sentido. El cuarto hermano, tal vez al ser un portador demoníaco, fue capaz de lograrlo o tal vez él sea el causante de la maldición de Lichita. La verdad es que hay muchas teorías al respecto, pero a mi parecer esos tres podrían ser candidatos para ser el padre de Astar. Me gustaría tal vez que no fuera Allen debido a su enorme parecido con él, aunque tampoco es descartable todavía, o al menos eso pienso. Pero Zenón y el cuarto hermano sí podrían serlo. O ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Y bueno, de esta manera hemos terminado el episodio. Espero les haya gustado mucho. La verdad es que muchísimo contenido que tenía este capítulo, da para debatir muchísimo. Recuerden que el sábado tenemos directo para platicar de todo esto. Y bueno, ahora sí hemos terminado, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Cinedine Cruz, Zero Senpai, Juan José Cárdenas, Juan Alfaro, Lemuel de la Rosa, Jonathan Rodríguez, Radecero Hades, The Stein, Paul X29, Son Kun Sensei, Zeus, Alex Gamer, DA13, Robert Rodrik, Luis Agundo, Rux B, Patricio Estavillo, Alexander Sayas, Francisco Rojas, Ludwin Romero, Yami Ramírez, Lestadal Mora, Adrián Riscovilches, Dopa Z9, Alex Kun, Jeremy Guerra, Racancito XD, Keijo, Daniel Alvarado, Carlos Guerrero, Joaquín, Jopper Coe, Carlos Pebe, Wisho Master, Brandt, Rodrigo Lescano, Bruno Hernández, Alejandro Castaneda y Beca. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. TV TV